Buenas tardes amigos, desde la Cantabria profunda, desde la ganadería Valdelmazo. Pues mirad, me llevo a la pinta que la voy a cambiar de prao, que os la enseñé el otro día, que la bajamos aquí al prao de casa. Y me la voy a llevar porque tiene que limpiar lo que será nuestra huerta dentro de poco. Lo primero que hacemos es, lo primero que vamos a hacer es, a la yegua la metemos en el prao. ¡Vale! 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 ¡Vamos! Bueno, pues ya la veis, nos la llevamos, la vamos a meter en el prao. Hace un día precioso, hoy vamos ya en mangas de camisa y cuando acabemos de meter la yegua pinta, que la vamos a tener unos días en este prao, luego voy a echar abono a este prao, le voy a robatear y vamos a hacer, y vamos a hacer una super huerta, porque ya es marzo, ya ha entrado la primavera y ya tenemos que empezar a pensar en la huerta para sembrar, para luego poder recoger. Que es lo que os digo siempre, que el que no siembra, no recoge. Mirad, qué guapa está, ¿eh? Bueno, vamos a meterla aquí en el prao. Madre mía, ¿cómo está esta huerta? Tiene algo de hierba, así que mirad, en esta huerta la voy a meter, junto con la potrilla que trae. Vamos a abrir la barrera, que la tenemos aquí. Mirad qué manantial tenemos aquí en el pueblo, qué maravilla, ¿eh? Bien, eso es un manantial que no se seca nunca, aunque este año, por primera vez en verano, anduvo muy justo. Bueno, vamos a quitar la barrera, a ver si puedo, porque con el móvil, con la yegua, no puedo hacerlo todo. Bueno, ya hemos quitado la barrera, vamos a meter aquí, mirad qué de margaritas tiene este prao. Y aquí es donde vamos, mirad, y loba, a ver, bueno, pues aquí es donde vamos a, cuidado, vale, vale, yegua, vale. Bueno, aquí es donde vamos a tener a la pinta, con su potrillo unos días, y luego esto, esto que veis aquí, se va a convertir en un huerto de pimientos, lechugas, acelgas, zanahorias, berzas, todo lo que se puede sembrar. Y tomates. Así que, ay, voy a sentarme un rato, porque llevo una mañana que no he parado nada, 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 ay. Bueno, mirad qué bonita está ya la yegua, ya ha tirado el pelo viejo, y ahora sí que está fina, fina, preciosa, ¿eh? A ver, Rosa María Pino me dice que buenas tardes, Marta, es preciosa la potrilla, y la yegua es un espectáculo, es mi yegua de montura. Y la potrilla es, pero muy bonita, muy bonita, además es una hembra, que habrá que dejarla para criar. Mirad qué chulada, ¿eh? Bien, aquí en Andalucía ya llegó la primavera, bueno, pues aquí en la Cantabria Profunda, pues mirad, ya en este prau, bueno, pues tenemos algo de comida, entonces, bueno, pues vamos a dejarla aquí unos días, que coma bien el prau, y una vez, además la tenemos aquí al lado de casa para controlar a la potrilla, y una vez que coma el prau, pues ya os digo, le vamos a echar bien de abono, le vamos a echar humus de lombriz, le vamos a robatear, y bueno, pues esto será nuestra huerta, ¿eh? ¿Qué pasa, Lucas? Mirad a Lucas, ¿eh? Que viene aquí, cariñoso es. Ay, el potrillo, estrellita, ¿eh? Estrellita, dice Elizabeth que ya estoy mayor, pues sí, me estoy haciendo mayor por días. Eh, 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 que no temes salgar del prau, eh, Lucas, deja la potra, deja estrellita, Lucas, ven. Bueno, pues nada, con esta estampa maravillosa, mirad lo que se escucha aquí en la Cantabria Profunda, me voy a callar para que escuchéis, porque esto es una auténtica pasada. Pasa, yegua, pasa, pinta. Mira, mira, mira cómo va detrás de la madre. ¡Lucas, deja estrellita! Ven aquí, Lucas, Lucas, ven, 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 ven. Bueno, pues nada, amigos, con esta imagen extraordinaria, espero que tengáis una buena tarde y a ver si luego a eso de las siete quedamos y hacemos esa tarta de fresas que os prometí ayer noche. Y nada, voy a ver si hago la comida y como, que hoy estoy sola, que llevo sola toda la mañana, que el veterinario se me marchó, que tuvo que ir a trabajar. Y voy a ver si hago la comida, porque ya hay hambre, ya toca comer. Así que nada, amigos, luego nos vemos a ver si podemos hacer esa tarta de fresa. Y os enseño a hacer esa tarta de fresa que os va a encantar y que os va a gustar muchísimo. Buena tarde. Bueno, no penséis, mirad, es que he estado también plantando tiestos, que ya llega la primavera y hay que poner las casas bonitas.